... Las Palmas de Gran Canaria dispone de una de las mayores instalaciones portuarias para acoger buques y cargos que hacen escala en este cruce de tres continentes. El proyecto del Puerto de la Luz se debe a Don Juan León y Castillo, hermano del político canario que ha dado nombre a una de las principales arterias de la capital. La ciudad, fundada en 1478, une a su abolengo de señorío español un ambiente cosmopolita. El turismo del norte de Europa que ha hecho de las Canarias centro de atracción no falta a la cita con Las Palmas. La Plaza del Ayuntamiento. La Casa Museo de Colón. Por las colinas que ciñen la ciudad, se alzan los barrios residenciales de villas y casas bajas por donde se ensancha la población. El recinto de exposiciones donde se celebra anualmente la Feria del Atlántico. Las Palmas, abierta al mar por todas sus calles, cuenta con tres magníficas playas. La de las canteras goza de la predilección del mundo cosmopolita y de gran parte de los palmeños. Su fama internacional, bien merecida por la benignidad de su clima, arenas finas y la seguridad de sus aguas, atrae durante todo el año a los bañistas. Las Palmas, abierta al mar por todas sus calles, la isla es un paraíso para la práctica del deporte. Los días de fiesta se celebran en la capital regatas de embarcaciones con típicas velas que son seguidas en todo su recorrido desde la costa por los aficionados para no perderse detalle de las incidencias de la prueba. Remeros del club náutico se entrenan para futuras competiciones. En las piscinas muy numerosas, los nadadores se ejercitan para seguir manteniendo el alto nivel de sus marcas en las competiciones nacionales. Deporte autóctono como la lucha canaria es combate viril en el que la fuerza, la destreza y la astucia ejercitan el músculo y la inteligencia. El golf cuenta con magníficos campos e instalaciones en toda la isla. Numerosos hoteles y residencias se han edificado para atender la demanda constante en invierno y verano de los visitantes españoles y extranjeros. Ir a Canarias es querer volver de nuevo. En el parque de Dorama se alza el pueblo canario, donde se ofrece al turista la fiesta de las dulces canciones y bailes de la isla. Es un espectáculo eternamente admirado y captado por las cámaras de todos los viajeros. Al caer la noche, una nueva vida empieza en la ciudad con la llamada de numerosas distracciones y salas de fiesta de distinto carácter y ambiente. La misma forma, una nueva vida empieza para atender la energía. La nueva vida empieza a partir de Amen. Ya viene В Pares de Almina, una nueva vida para el sudí eros. Un espectáculo eterno deny que en el lugar no se queda homenendingista, la granookyca pequeña schöne articulated atrás en la falla á isla. El volumen mata Instagram en la compañía mother ama verano que el año album hace el año Zustandão de la ciudad La variedad de paisajes de Gran Canaria y una excelente red de carreteras invitan a visitar la isla, en la que el cultivo principal es el plátano, además de otros sabrosos frutos tropicales. En el pueblo de Teror, motivo para pintores y acuarelistas, se alfa el santuario basílica de Nuestra Señora del Pino, patrona de la isla. Siguiendo por el norte llegamos a Arucas, ciudad florida en el centro de una fértil vega. Sus calles, típicas y silenciosas, nos traen sugestiones andaluzas. En Galdar se conserva este milenario y enigmático drago, árbol canario por excelencia. En contraste, las líneas sencillas de la ermita del puerto de las Nieves, cerca de Agaete. Se conservan en la isla labores artesanas que gozan de merecida fama y que han llevado el nombre de Gran Canaria a todos los países del mundo. Los bordados y calados típicos tienen gran afectación por la belleza y originalidad de sus dibujos. Siguiendo nuestros recortes, nos trasladamos al sur para visitar el complejo turístico de San Agustín, urbanización moderna con originales bungalows que ponen una graciosa nota arquitectónica en el paisaje. Esta zona cuenta también con una hermosa playa, apartamentos residenciales junto al mar y con un gran hotel para comodidad y descanso del viajero. Al sur de San Agustín se encuentra la estación espacial de Maspalomas. Gran Canaria es una isla privilegiada, de variado paisaje y vegetación que da vida a los pinos junto a las plantas tropicales. En la roca, el fenobio de Valerón, reliquia de los guanches aborígenes. En uno de los más sugestivos emplazamientos, a 1.450 metros de altitud, el parador nacional de la cruz de Tejeda, desde el que se domina un bello paisaje. Casas abrazadas por una vegetación florida como ornamento natural. En las cumbres, la estampa tradicional de pastoreo en los prados de la altura. Desfiladeros escalonados se abren como una tempestad petrificada ante un panorama impresionante que queda en el recuerdo junto a las otras bellezas de la isla como estímulo para volver de nuevo a Gran Canaria. Gracias.